Vivimos en un mundo cambiante donde constantemente nos enfrentamos a sucesos inesperados, conflictos, avances o decisiones que cambian por completo el rumbo de lo que creíamos inalterado. Es así como muchas veces nos toca desaprender para aprender o comenzar a reimaginar. En esta temporada queremos invitarte para que juntos reimaginemos nuestro presente y futuro, que es hora de abrirnos a nuevas miradas. Este es un podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural y Editorial ITM como parte de su apuesta por la apropiación social, científica y tecnológica.